La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer. Le saluda Héctor Julio Hernández en tiempo de felicitación a Puerto Rico por su quinto pelotero en el Salón de la Fama, ahora con el doradeño Edgar Martínez, primer bateador designado en la historia de los 100 años del béisbol en lograr entrar al Salón de la Fama. Recuerdo un sábado a mediado de la década de los 70, se anunciaba que en la 167 en Forest Hill se abría un negocio de enseres eléctricos equipo para los peritos, para todo el que necesitara comprar estos enseres eléctricos, esta importante industria. Entonces, nació lo que hoy se acerca a medio siglo, Roger Electric. Roger, su dueño y fundador, la última vez que tuve el privilegio de verlo, fue en una bohemia de Javish y Awilda, en un restaurante de Santurce, donde compartía esa bohemia. Un coleccionista de arte puertorriqueño, un hombre de pocas palabras y de mucha acción. Presidente, con nosotros están Ángel J. Rivera, ingeniero, presidente y principal ejecutivo de Roger Electric Corporation, y el otro Ángel, Ángel Luis Rodríguez, ingeniero también, vicepresidente y gerente de ventas y mercadeos. Hablando de enseres y equipos eléctricos, Puerto Rico de Kansas, en Roger Electric. Pues, lógicamente, Héctor Julio, una cadena fundada de capital netamente puertorriqueño, con un historial de éxito y expansión, que demuestra que en Puerto Rico, el empresario local puede competir dentro de nuestro mercado y sustituir importaciones. Además, esto, esta es una empresa familiar de gente que ha sentido pasión por el trabajo y detrás de la pasión del trabajo siempre viene el éxito máximo cuando es bien administrado y como notará, son ingenieros profesionales con mucha experiencia. Así que, este, a los amigos, eh, Rivera, le damos la bienvenida a nombre de la Fundación Jesús San Nacer y le agradecemos que hayan sido miembros fundadores de nuestra institución. Son, este, unos asociados a nuestra membresía, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo surge la compañía Roger Eléctrica? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Qué servicio presta en este momento? ¿Y cómo compite con cualquier tipo de empresa foránea dentro del mercado de precios, garantías y servicios? Primeramente, queríamos agradecer la oportunidad y la invitación de parte de la Fundación Jesús San Nacer. Eh, y le agradecemos también a Diana y al distinguido periodista Héctor Julio Hernández por tenernos aquí, este, compartiendo y disfrutando de, de su, su amistad y su compañía. Este, qué bueno, este, poder compartir con gente que han sido también igualmente luchadores. Eh, cuando pienso en la historia de nosotros como compañía familiar, eh, pienso también, y luego me fue muy simpático escuchar la, la de usted que comentaba que había comenzado con unos trescientos dólares y me, y me, y me recuerda la historia que yo viví cuando veía, eh, un tío mío que empezaba este negocio como partiendo de una necesidad y me, 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 nos contaba que ellos también comenzaron con más dinero que usted. Empezaron con setecientos dólares más. Empezaron con mil dólares. Con mil dólares. Así que le llevaron, le llevaban, este, ventaja. Pero con esos mil dólares, eh, y con una necesidad que tenía el pueblo de Bayamón de conseguir materiales eléctricos de construcción, surgió, y estaba remodelando un local que no era precisamente para hacer, no era de materiales eléctricos, era para hacer una tienda de ropa. Y como le hacía tanta dificultad en conseguir los materiales eléctricos, ya había que ir a, a Carolina y otro pueblo, o esperar que vinieran de los Estados Unidos, dijeron, pues esta es la necesidad. Así que vamos a cambiar la ruta y en vez de hacer un, un negocio de ropa, va a ser un, un negocio de materiales eléctricos, precisamente para tenerle el acceso a este tipo de material. Así que, ese fue lo que le dio origen, eh, a que esto se pudiera realizar. Con gente, eh, de Puerto Rico, con, con un deseo de, de trabajo, con un deseo de, de echar adelante la construcción, eh, con el deseo de ser una eslabón para que nuestro Puerto Rico echar hacia adelante. Y con el tesón, la disciplina, eh, la administración, eh, yo creo que también una familia que está, eh, necesitada, porque éramos la mayoría de escasos recursos, quizá con un visionario, que en este caso fue el señor Roque Rivera. Y, eh, nos dio la oportunidad de nosotros, jovencitos, de 12 años, comenzamos, este, a tener la oportunidad de trabajar el tiempo parcial y que nos daban una oportunidad de ayudar a nuestros padres con lo que nos, con lo que el negocio iba creando y desarrollando. Y dándonos a esa familia, que quizá no tenía la mejor educación en aquel momento, de darnos la oportunidad a nosotros también de que lo pudiéramos lograr. Y por eso pensamos que yo creo que también parte del progreso de Puerto Rico descansa y de cualquier país en la oportunidad de estudio que tienen nuestra juventud para que sea el cambio de lo, de lo, poco a lo mucho. De hecho, ustedes han evolucionado, porque ya no solo son la tienda por antonomancia, donde la gente compra los artículos relacionados con, desde un toma corriente hasta construir un condominio. Tienen el área de aire acondicionado, energía solar, las famosas placas solares, que es el desarrollo futuro de Puerto Rico. O sea, han diversificado la empresa. Y en ese sentido, ustedes tienen, ¿cuánto? ¿Ocho locales? Tenemos doce sucursales a través de todo Puerto Rico. Sí, llegando hasta Río Grande, Fajardo. ¿En qué año? ¿En qué año fundaste la primera? La primera fue en Bayamón. Fue en el 1971. Luego de diez años, siete años, se mueve a otro local de Bayamón, pero siendo siempre la primera sucursal. Luego vino, en el 1981, la sucursal en el pueblo de Manatí, que estaba más dirigida a cubrir la parte industrial y farmacéutica de la parte norte. En ese momento fue que comenzamos el ingeniero Rodríguez y yo. Ya nos habíamos graduado de ingeniería, llevamos siete años trabajando con la Autoridad de Energía Eléctrica, gracias a la ayuda que habíamos recibido también de este mismo negocio, de alguna manera lateral, y dándole el espacio para poder trabajar. Así que poquito a poquito pudimos integrarnos y poder haber desarrollado la compañía y levantarla a otro nivel de ofrecimiento. Tú mencionaste que empezamos a trabajar, tiempo parcial. Nuestro primer trabajo porque estábamos en escuela superior. Oye, ustedes fueron ingenieros precoces, que se ven jovencitos. Bueno, gracias. Lo vamos a invitar. Este es el fin de semana de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Panamá. Así que están invitados a la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos jóvenes todavía. Pues nuestro primer trabajo fue repartir hojas sueltas por las urbanizaciones de publicidad de lo que era Roger, porque no se conocía en Bayamón. Y así nosotros empezamos trabajando en Roger y nos pagaban lo que podían en aquel momento. Y después entonces fuimos a estudiar y regresamos. Para orientar a las amigas y amigos que nos escuchan, estamos hablando con dos ángeles. Ángel L. Rodríguez, vicepresidente de 20 y Mercadeo, y Ángel J. Rivera, presidente y CEO de Roger y Eléctrica. Ambos empezaron jovencitos, repartiendo publicidad por las calles, haciendo todo género de trabajo que le encomendaban. Y así se empieza como un edificio de muchos pisos, multipisos, empezando por las zapatas y luego bloque a bloque. Esa es la realidad del exitoso empresario dentro y fuera de Puerto Rico. Sienten pasión por lo que hacen, con espíritu de cuerpo, trabajan día y noche. Y son los pioneros de las empresas que cimentan una economía en cada país. Ángel Rodríguez, tú que estás en el área de marketing, ¿cuál es tu principal cliente? ¿Qué área es tu principal cliente? Bueno, yo trato, nosotros en la parte de Mercadeo lo hacemos mucho con los contratistas locales, los grandes contratistas de electricidad y ahora de la parte de aires acondicionados. Porque ya el electricista nos llega a nuestras tiendas, a nuestros counters. Nuestras tiendas son tiendas que la gente se le atiende personalmente. Todas nuestras tiendas tienen sus counters. No es como quizás otras competencias donde la gente no llega, no tiene el acceso a que lo atiendan personal. Nuestras tiendas sí. Hemos mantenido desde nuestro origen, que así fue como comenzamos, el trato personal directo del empleado con el que va a nuestra tienda. Pues yo más trato de buscar al contratista local, grande, para poder hacerle negocio ese grande y mover la industria de la construcción. Ok. ¿Cuál es el volumen mayor de venta? ¿La venta contratista o la venta retail en los mostradores? Estamos 50-50. 50 por ciento. Y cuando hablas de aire acondicionado, ¿estás viendo aire acondicionado? Sí, no sabíamos de qué marca. ¿La podemos decir acá? Sí, hombre, tranquilo. Sí, sí. La gente de LG, una industria coreana, un equipo sumamente de una gran calidad. Olvídate, si es coreana, los coreanos tienen unos productos por eso. Excelente, excelente. Pues LG es nuestra principal marca de aire acondicionado, entre otras más pequeñas que tenemos, pero... Ah, qué bien. Y ese LG es de lo que te ahorra corriente. Sí, también. Y ¿cuál es el máximo de capacidad que tiene cada...? No, no, desde la pequeña unidad que se utiliza en las casas, en la residencial, hasta equipos comerciales grandísimos y todos son... Esos equipos comerciales grandísimos también son ahorras... Son ahorras de energía. Los famosos... Hasta chillers. Ahora hay chillers que son inverters. BRF, BRF. Y BRF. Pues muy bien. Este... Y el equipo solar también, que podrían explicar un poco sobre eso. Bueno, sí, en las tiendas hicimos hace unos años, ¿verdad? Cuando este mercado de ahorro energético, este... quisimos promoverlo más para que el público tuviera acceso a esas ventajas de lo que es ahorro energético. Nuestras tiendas tienen, en casi todas, un área donde la gente puede ir, este... se le orienta qué es la necesidad que tiene en su casa para ahorrar energía y cómo puede instalar estos equipos que son las placas solares, los módulos solares, el equipo que necesita para que ese módulo solar le dé energía en su casa, si lo quiere con batería, que es para tener reserva de energía en caso de una interrupción de servicio, o si lo quiere, para ahorrar energía nada más. Y se le orienta y se le da... este... también se le dice quién va a ayudar. Hay una oportunidad también de visitar las sucursales porque también hay unos prototipos donde las personas pueden, no solamente de manera conceptual y virtual, sino que puedan ver físicamente, relacionarse y asociarse con este tipo de sistema que es un sistema simple, cómodo y que muchas veces cuando lo ven en real se dan cuenta que es una cosa que muchas veces hasta ellos pueden ir poco a poco e instalarlo. Siempre con un poquito de ayuda, pero se puede hacer. Es muy cómodo. Señor presidente, esto en honor a nuestra amistad con Roger, un día como hoy, en mayo del año pasado, hoy cumple mes de fallecido, ese ilustre empresario, mecena del arte puertorriqueño, tenía una colección de arte muy hermosa y un hombre de pocas palabras y de mucha acción que ha dejado un legado a Puerto Rico en la época de los home builders y de toda aquella empresa norteamericana, pues él y Masó fueron la alternativa puertorriqueña. Así que en honor a ese espíritu empresarial de un ilustre bayamonés, nuestro saludo en el espíritu a donde él esté descansando junto al señor a través de estos ángeles que tiene su empresa para protegerla y que tienen ahora 50 años, en los próximos 120, más o menos, en dos años, cumplen medio siglo de servicio a Puerto Rico. Bueno, ha tenido un crecimiento muy saludable. Volviéndote al tema, entonces ahora Roger Electric también vende equipos de aire acondicionado, equipos solares. ¿Y por qué tienes que promover? Nosotros, yo no sabía que vendías aire acondicionado. ¿Desde cuándo lo estás vendiendo? No, no, es reciente, quizás. A nivel de aire acondicionado estamos como hace tres años. En equipo solar quizás llevemos cinco años. Yo creo que nosotros fuimos los primeros que empezamos a dar charlas con el colegio de ingenieros de lo que era energía solar. Creamos un laboratorio que estaba en la sucursal de Lucchetti, que lo compartíamos con el colegio de ingenieros y le servíamos. Ellos como los académicos y nosotros le proveíamos el equipo de laboratorio para que la parte práctica de los que se cogían las clases para la primera licencia para ser instaladores de sistemas solares, pudieran practicar y hacer ese segundo paso importante. Los invito a que entren a la página de internet de Roger. Ahí van a tener información. O si no, que nos llamen directamente. Aparecen los teléfonos. ¿Dónde pueden llamar para consultarles y explicarles a los clientes que necesiten orientación? Un minuto nos queda. Ese minuto, ¿cuál es tu mensaje a la juventud? Treinta minutos para un ángel y treinta minutos para un ángel y treinta minutos para otro. Pues yo los invito, yo los invito a que sean como han sido, esto es privilegio personal, nuestros empleados. Nosotros en María, María nos dio uno muy duro. Tuvimos que reconstruir. La reconstrucción tuvo a cargo del ingeniero Ángel Jesús Rivera, que es ingeniero civil y le gusta eso muchísimo y se encargó. Pero nuestros empleados fueron pieza fundamental y entre ellos muchos jóvenes. Nosotros tenemos sobre doscientos empleados y hay muchos jóvenes que nos ayudaron a la reconstrucción. Dependemos, Puerto Rico depende de la juventud. Y ese es mi consejo, que sigan los pasos de los que estamos antes que yo. Y usted, Rivera Ángel. Bueno, yo quisiera también agradecerle obviamente a mis empleados que siempre han sido excepcionales. Este, pertenecemos a muchas asociaciones, entre ellas la última que estamos más ligados y haciendo más trabajo es con la Asociación de Contratistas Generales. Y estamos haciendo un esfuerzo en todas las asociaciones que pertenecemos a promover que siempre se le dé mucha oportunidad a las empresas puertorriqueñas, a los contratistas puertorriqueños, a los manufactureros puertorriqueños. Estamos constantemente trabajando, haciendo reuniones, defendiendo esta oportunidad de que seamos los primeros, porque somos los que tenemos que defender y que el dinero sobre todo se quede en nuestra isla. Así que tenemos mucha esperanza, mucha fe y estamos trabajando arduamente para que esto se haga de esta manera. Amigas y amigos, ustedes han escuchado el mensaje de dos líderes del comercio mayorista y detallista de Puerto Rico, la empresa Roger Eléctrica. Ángel Rivera, presidente y CEO, y Ángel Rodríguez, vicepresidente de venta y mercadeo. Amigas y amigos, patrocine los productos que distribuyen Roger Eléctrica. Gracias por prestarle tu atención a Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer.